¡Vamos a llorar, no vamos a llorar! ¡Y es sensacional! ¡Y esa! Para el amigo Nico ahí encima, che. Gracias por traernos, che. Hoy si no fuera por ello, ¡oh, yo estaría ya! El amigo Marcelo Miranda por ahí, che. El día 8 y siempre vamos a correr por ahí, che. Y esto es... ¡Infasión! ¡Con Cical! ¡Infasión! ¡Oh, oh! ¡De vuelta! ¡Con un gran canter como Silvio, che! ¡Infasión! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos a llorar! ¡Cómo ya no se didó, compañero! ¡Oh, oh! ¡Gracias el sonido, Catamarca, che! ¡Gracias! ¡Alto sonido! ¡Y dice! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!